Now though, esto es Sangre 9, flowhack.net J. Álvarez el dueño del sistema, you know how we do it boy No pierdes tiempo girl, haz lo que quiero, hoy te quiero ver Vamos a quitarlo la ropa, y mami te superamos el control Que si te vuelves loca, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol Y te anula ropa, y mami te superamos el control Que si te sube la nota, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol Hoy que era sol y que era el sol cayendo, hacerte lo que no te hacía bien Empezarme con todo tu cuerpo, despidiendo tu aroma en mi piel Vivo la vida imaginándote, haciéndote sex Y te tengo aquí, seguí algo en ti diciéndote, que te suelte, que no te vas a arrepender Vivo la vida imaginándote, haciéndote sex Y te tengo aquí, seguí algo en ti diciéndote, que te suelte, que no te vas a arrepender Que si te vuelves loca, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol Hoy que te anula ropa, y mami te superamos el control Que si te sube la nota, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol Hoy fue el maluco bebé, que me tengo un nivel No me le toques sola, que bien todo eso se ve Oh yeah, de que suelte me descontrol Hey, Riffo me dijo que tú eras fuego, por eso contigo voy a quemarme Y voy a seguir tu juego, en todas las posiciones de water Y si quieres volver a hacerlo, tú sabes dónde llamar No te pierdas tiempo girl, haz lo que quiero Hoy te quiero ver Vamos quitando la ropa, y mami te superamos el control Que si te vuelves loca, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol Hoy te anula ropa, y mami te superamos el control Que si te sube la nota, no me culpes a mi beba, culpa el alcohol Papi, ando con los armónicos También ando con Big Brain Esta es sangre nueva J. Alvarez el dueño del sistema Papi, el tema tu reto es liga Sé lo que te digo Otro nivel de música Es coming Perreque Riffo killer Now flow Money machine boy Haciendo dinero a la maquinaria Float music on staff Straight to the tap Nardo te lo dije Que yo me romper Jajajajaja Ouch